Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Hace algunos años, en 2020, el director de Sanidad de Estados Unidos, el cirujano Vivek Murthy, declaró a la soledad como una epidemia de salud pública. Aquí, en Algo que no sabías, solemos mencionar varias veces esto de que la soledad, de vuelta, la soledad que no es buscada. En inglés es un poco más fácil, porque en español tenemos soledad para la soledad que buscamos y la soledad que no buscamos. En inglés tienen loneliness, lo que está matando a Britney en su canción, lo que está killing me en la canción de Britney, que eso es estar solitario. Pero bueno, ser solitario, sentirse solitario, es una epidemia de salud pública. Lo hemos contado varias veces en este podcast. En un informe que se llama Our Epidemic of Loneliness and Isolation, el doctor afirma que la soledad puede aumentar el riesgo de muerte prematura en un 30%, el mismo nivel que fumar 15 cigarrillos por día. Uno de cada dos adultos estadounidenses, contra el especialista, se sentía solo incluso desde antes de la pandemia del COVID-19, pero las medidas de lamento exacerbaron el malestar. El de Murphy no es el único postulado de este tipo, porque la Organización Panamericana de la Salud también afirmó que la soledad se transformó en una epidemia silenciosa. La psicoanalista y docente de la Universidad de Buenos Aires, Verónica Buchanan, le dijo al diario Perfil que uno de los mayores síntomas de la soledad como epidemia es la dificultad para conversar. Hoy es difícil que dos personas puedan escucharse, dijo Buchanan, y transformarse por la conversación con el otro. Se ven las consultas de pareja, de padres con hijos, en las relaciones cotidianas, laborales, de amistad. Lo que más escucho es una gran dificultad para dejarse afectar a través de la conversación con otro. Cada uno está tan aferrado a lo que piensa, a sus ideas, que no son exactamente ideales, que son en realidad obstáculos. Esa es la experiencia que más se está abandonada en esta época y es un signo fuerte de soledad. De hecho, desde la pandemia, una de las búsquedas que más creció en Google es dónde conocer gente y cómo hacer amigos. Pero esto es algo que no sabías. La clave de la felicidad está literalmente cerca tuyo. Miren este informe increíble, este estudio increíble de 5.000 personas a lo largo de 20 años. Un estudio longitudinal increíble. Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y de la Universidad de California en San Diego han descubierto que la felicidad no es el resultado únicamente de un viaje personal lleno de técnicas de autoayuda. La felicidad es un fenómeno colectivo que se propaga a través de las personas como una forma de contagio emocional. Este estudio, como te conté, se realizó en 5.000 personas durante más de 20 años. Los investigadores descubrieron que cuando una persona está feliz, el efecto de red se puede medir hasta 3 grados. Es decir, la felicidad de una persona desencadena una reacción en cadena que beneficia no solo a sus amigos, sino también a los amigos de sus amigos y a los amigos de los amigos de los amigos. El efecto dura hasta un año. La otra cara de la moneda, curiosamente, no es que la tristeza se propaga con tanta fuerza. Es como si estuviéramos más programados para transmitir felicidad que miseria. El profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, Nicolás Christakis, dijo justamente a una publicación descubrimos que el estado emocional puede depender de experiencias emocionales de personas que tal vez ni conoces, que están a 2 o 3 grados de distancia tuyo. Y este efecto, como te conté, no es solo fugaz. Usando el índice de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, una métrica estándar que completaron los participantes del estudio, los investigadores encontraron que cuando una persona está feliz, un amigo que vive dentro de un kilómetro y medio o una milla experimenta un 25% más de chances de ser feliz. Y un cónyuge residente experimenta un 8% más de posibilidades. Los hermanos que viven, también dentro de un kilómetro y medio, un 14% más de posibilidades. Y los vecinos al lado, un 34%. Realmente las sorpresas son las relaciones indirectas. Mientras que un individuo que se vuelve feliz aumenta las posibilidades de un amigo que sea feliz, un amigo de ese amigo experimenta un 10% de posibilidades de mayor felicidad. Y un amigo de ese amigo tiene un 5.6% más de posibilidades. Es una cascada que se da hasta 3 grados. Los investigadores entonces descubrieron que finalmente ser popular, bueno, es parte de ser feliz. Las personas en el centro de sus grupos de redes aumentan sus probabilidades de ser felices, probabilidades que aumentan en la medida en que las personas que los rodean tienen muchos amigos. Sin embargo, volverse feliz no ayuda a migrar a una persona de la periferia de los grupos hacia el centro. La felicidad se esparce por la red sin alterar su estructura. El problema es, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto a esta epidemia de la soledad? La clave parece ser vivir cerca. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de nosotros no sabemos bien quién es nuestro vecino. Mucho más en una ciudad como, por ejemplo, donde yo vivo, Buenos Aires, o en una gran metrópoli. Para eso Mike Allen tiene dos soluciones. Lo leí en su newsletter. La primera, múdate cerca de tus amigos. De hecho, Phil Levin, un fundador de startups, cree que justamente vivir cerca de amigos o familiares es el truco para una vida feliz. Y creó Live Near Friends, un sitio que envía alertas de casas disponibles dentro de un radio de 5 minutos de tus amigos. La otra opción, bueno, es conocer más a tus vecinos. Charla con ellos, trata de conocerlos. Pero la clave es que no sea algo transaccional. Concentrate en el compromiso con tu vecindario, en tu compromiso. Y trata de evitar de manera interesada. La amistad llega cuando no la buscas tanto, sino cuando se da de manera totalmente espontánea. Porque esto es algo que no sabías. La clave de la felicidad está literalmente cerca tuyo. Para hacer este episodio, usé La epidemia de la soledad, de Sabrina Chemen. Una nota en el diario para Phil. Luego, Having happy friends can make you happy, de The Harvard Gazette. Un sitio especializado en investigaciones de Harvard. Y del newsletter de Mike Allen, Axios Finish Line, Be a Good Neighbor. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba. TomásBalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías. Música original, Vlad Glushchenko. Música original, Vlad Glushchenko. Música original, Vlad Glushchenko.